Desde la Registraduría Nacional y la Alcaldía de San Gil hacen el llamado a la comunidad vulnerable o víctimas del conflicto armado residente en zona rural de la capital de Guanentá para que se acerquen a los puntos que se instalarán en las diferentes veredas para que adelanten procesos de identificación y así adquirir los documentos, como cédulas y tarjetas de identidad. Es una jornada de identificación que está realizando la Registraduría Nacional en conjunto con el municipio de San Gil, la registraduría local del municipio, eso va dirigida a toda la población y especialmente a la población vulnerable del municipio de San Gil, todo lo que tiene que ver con víctimas y demás población vulnerable. Esta actividad es totalmente gratuita y se va a hacer en todas las veredas del municipio de San Gil. ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer la identificación de niños, expedición de registros civiles de niños de 0 a 6 años, expedición de tarjetas de identidad a partir de los 7 hasta los 14 años y las cédulas para los mayores de 18 años, eso es totalmente gratuito. El próximo 27 de septiembre se realizará la jornada de identificación en la vereda Versalles, el 28 en Boquerón, el 29 en San José, 30 en Ojo de Agua. Asimismo, para el día 2 de octubre se ejecutará en la vereda La Flora, el 3 en Chapala, el 4 en el Salón Comunal de Bejaran Asalto y el 5 de octubre en la Casa de la Cultura Luis Roncancio, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Debemos recordar también a la ciudadanía sangileña que hay más de mil tarjetas por reclamar, más de mil tarjetas de identidad que están en la registraduría y ese día se va a hacer la entrega de esas mil tarjetas para que la población sangileña esté muy atenta. Es una actividad que se hace en desarrollo del plan de desarrollo municipal, la jornada de identificación y estoy convocando especialmente a las víctimas también para que se hagan parte de ese proceso. El énfasis que se hace es apoyar a la población vulnerable que no tiene recursos para el trámite de la identificación, de su documento de identificación. Para todos los ciudadanos, invitarlos a que aprovechen esta jornada para renovar la tarjeta de identidad de su hijo menor de edad, o a aquel ciudadano que perdió su documento de identidad, su cédula, entonces aprovecharla para sacar el duplicado. Pero es solamente para este tipo de ciudadanos que estén dentro del registro de población vulnerable, de víctimas. Es importante que cuando vayan a sacar la tarjeta de identidad, lleguen con el niño la fotocopia normal del registro civil de nacimiento, y en lo posible una fotico y en lo posible el tipo de sangre de cada ciudadano. Estas jornadas de identificación se realizan por el nivel central de la Registraduría Nacional, dirigida para que la población vulnerable de escasos recursos aproveche y obtenga sus documentos de identidad tan necesarios para ser vinculados a programas del gobierno.